Buenas tardes y bienvenidos al programa Almuerzo con Mía de la Administración de Seguros de Maryland. Mi nombre es Oswe Pineda y seré el moderador del evento de hoy. Hoy vamos a presentar información sobre el seguro de condominio y proveerles información básica de los diferentes componentes de la cobertura con el propósito que obtengan un mejor entendimiento sobre el seguro y la cobertura. Un recordatorio, este evento está siendo grabado, mantenga las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados para el evento. Con eso dicho, presentaré a nuestra compañera Guadalupe Gómez, ella dará la presentación del día de hoy. Buenas tardes Guadalupe. Buenas tardes Oswe, gracias, muy buenas tardes a todos y bueno vamos a empezar a hablar sobre qué es el seguro de condominios y cómo funciona. Esta presentación no proporciona asociamiento legal en caso que de que tenga preguntas específicas debería conversar con su asesor financiero de confianza o el productor de seguro. Y esta es nuestra agenda del día de hoy. Hablaré sobre cada tema de estas preguntas. Y antes de comenzar para hablar sobre el seguro de condominios, quiero dejarles saber quiénes somos, quién es la administración de seguros de Maryland. También nos conocen como MIA. Somos una agencia estatal que regulamos el seguro en el estado de Maryland y estas son algunas de las funciones que nosotros hacemos. Nosotros autorizamos a las aseguradoras y a los productores de seguros. Analizamos las prácticas comerciales de los titulares para garantizar su cumplimiento. Controlamos la solvencia de las aseguradoras, es decir, asegurar que tengan el dinero para pagar los reclamos de los consumidores y revisamos las tarifas de los seguros para garantizar que no sean inadecuadas, excesivas o injustamente discriminatorias. Y por último, también investigamos los reclamos de los consumidores y de los proveedores y las denuncias de fraude. Y estos son algunos ejemplos de los tipos de quejas que nosotros podemos ayudar a los consumidores a investigar. Por ejemplo, si la aseguradora le negó o retrasó indebidamente el pago de la totalidad o parte de un reclamo, si cancelaron erróneamente su póliza de seguro, si aumentaron las primas de su seguro sin previo aviso o si levantaron falsas declaraciones en relación con la venta de seguros o la tramitación de reclamos de seguros y también si le cobraron de más por los servicios como los gastos de financiación de su prima mensual. Entonces, si algún día tiene un problema con su aseguradora y está pasando, teniendo una experiencia así, puede comunicarse con nosotros y nosotros podemos ayudar a investigar ese reclamo. Y ahora sí, vamos a hablar sobre qué es el seguro de condominio. Los condominios son una alternativa de vivienda para aquellas personas que quieren ser propietarios de un hogar, pero no quieren ser responsables del mantenimiento del exterior como una casa grande, como el cuidado del césped o que consideren que una vivienda unifamiliar esté fuera de su presupuesto. También puede ser un segundo hogar como para vacacionar en la playa. Los condominios pueden ser de todas formas y diferentes tamaños. Por ejemplo, puede ser una unidad en altura como pueden ver en la imagen que está en la pantalla. Puede ser una estructura con estilo de jardín o puede ser también un townhouse. Y por lo general, la persona es propietaria de la unidad de su condominio en la que reside y paga una valoración también referida como una tarifa de condominio a una asociación de condominios que se encarga de mantener las áreas comunes. La ley de Maryland requiere que las asociaciones de condominios obtengan seguro para la propiedad. ¿Y qué es una póliza máster? La póliza máster es una cobertura comprada por la asociación de condominios. La asociación es el titular de esa póliza y los propietarios, sería usted, de cada unidad cuenta con seguro bajo esta póliza. La prima de la póliza máster la paga la asociación con el pago de las tarifas de condominios que los propietarios de cada unidad deben pagar. ¿Y qué cubre la póliza máster? Cubre los elementos comunes como las acercas, los corredores, el estacionamiento y las instalaciones creativas como el gimnasio, la piscina, etcétera. También cubre las estructuras y los sistemas que integran en el edificio, como decir el techo, las paredes, la electricidad y la plomería. También cubre la póliza máster, cubre el interior de las unidades. Sería ya su unidad, su condominio donde reside, incluido el techo, las paredes, los pisos y todos los elementos que componen la unidad cuando se construyó por primera vez, como los armarios de la cocina, los artefactos del baño. Es muy importante saber que no están cubiertas las pertenencias personales de los propietarios de las unidades ni cualquier mejora que le haya hecho el propietario a la unidad. Entonces la póliza máster no cubre las cosas personales o las mejores mejoras que usted haya hecho a su unidad o condominio. La aseguradora defenderá a la asociación en caso de que haya reclamos de responsabilidad. Los propietarios de las unidades deben conservar con la conversar, perdón, con la asociación de su condominio y revisar todos los documentos para averiguar qué está cubierto y qué no está cubierto en la póliza máster. Entonces es muy importante hablar con su asociación de condominios y saber qué cubre y qué está excluido en la póliza máster. ¿Y qué es la póliza del propietario de una unidad? Este sería otro segundo cobertura que usted tendría que tener. Tendría la póliza máster que cubre las estructuras, pero también tendría que tener una cobertura de propietario de unidad. Esta es una póliza del propietario de unidad. Es un tipo de póliza para ustedes. Los reglamentos de algunas asociaciones de condominios requieren que los propietarios de las unidades cuenten con una póliza de propietarios. Es comprado por el propietario de la unidad. En este caso sería usted. Es común que brinde cobertura de pérdidas y daños que resulten de pérdidas cubiertas. Este tipo de póliza suele excluir inundaciones, terremotos, negligencia, guerra, accidente nuclear o daños como resultado de congelamiento si la unidad se encuentra desocupada o sin calefacción. Y cubre cualquier adición o alteración al interior de la unidad que haya hecho el propietario actual o anterior y que no esté cubierta por la póliza máster. Entonces esto es algo que también el seguro de propietario de unidad pudiera cubrir las mejoras que usted haga a la unidad. Las adiciones o alteraciones puede incluir mejoras como por ejemplo los pisos, colocación de armarios y muebles empotrados. También cubre sus contenidos, sus cosas personales, su ropa, sus muebles, televisores, electrónicos o otras pertenencias personales. Entonces eso es lo que cubre la póliza de propietario de unidad. Entonces tuviera dos tipos de cobertura, la póliza máster que cubre las estructuras y la póliza de unidad que cubriría sus cosas personales y cualquier mejoras que usted haya hecho a su unidad. ¿Y qué coberturas están disponibles? También otras coberturas que están disponibles en la póliza de propietario de unidad. Cuenta con la cobertura de gastos adicionales. Esto si su unidad se vuelve inhabitable que no puede, pasó un daño y no puede vivir en ese periodo a causa de una pérdida cubierta. Los gastos adicionales pueden cubrir el costo de un alojamiento durante el periodo de tiempo razonable que sea necesario hasta que su hogar vuelva a ser habitable. Y claro, esto es hasta los límites indicados en su póliza. Puede que a usted, a su familia le ofrezcan un hotel o una vivienda rentada mientras las reparaciones están haciendo en su condominio. Y también puede que cubra el costo de las comidas más allá de los costos normales. Si lo han puesto a usted y a su familia en un lugar que no incluya instalaciones para que se prepare comidas. Y otros tipos de cobertura que brinda en la póliza de propietario de unidad es la cobertura de responsabilidad. Esto podría pagar por heridas u otras personas o daños a la propiedad de otros que usted cause. También cubre la cobertura de médico, viles médico, que paga si alguien se lastima en su condominio sin importar quién es el culpable. Y también cubre la cobertura de evaluación de pérdidas. ¿Y qué es la cobertura de evaluación de pérdidas? Esta está bajo la póliza de su propietario de unidad y cubre gastos para pagar hasta el límite pagado cuando la asociación de condominios realiza una evaluación especial en contra de todos los propietarios de unidades por una pérdida de la propiedad o responsabilidad que surge de un peligro cubierta. Por ejemplo, una evaluación especial que no surja de un peligro cubierto puede ser como el mantenimiento. No está incluida en esta cobertura. Es como uno es propietario de la unidad o no se encarga mismo del mantenimiento de su unidad. Su cobertura de evaluación de pérdidas puede contar con un deducible. Entonces es muy importante saber cuál es el total de ese deducible. Su póliza puede excluir ciertos tipos de reclamos, por lo que debe asegurarse de leer los términos de su póliza. Muy importante saber qué está cubierto por su póliza y qué está excluido en su póliza. Y si usted tiene que hacer un reclamo, sufre una pérdida a causa de un peligro cubierto, su reclamo puede estar cubierto tanto por la póliza de propietario de unidad o como la póliza máster. Si ocurre un daño en la estructura de su unidad, como en las paredes, los techos, el piso o cualquier parte instalada cuando la unidad se construyó, la póliza máster pagará por las debidas reparaciones. Entonces si es algo como estructura, sería la póliza máster. Si ocurre un daño en el contenido o las mejoras de la unidad, por ejemplo sus cosas personales o las mejoras que usted hizo en su unidad, la póliza de propietario de unidad pagará esa parte. Entonces recuerden, tener un condominio se requiere dos tipos de pólizas, la póliza máster y la póliza de propietario de unidad. Y si ocurre un daño a un elemento que ha sido mejorado, hay varias, nos preguntan cuando uno tiene una unidad y hace mejoras a esa unidad, digamos que ocurrió un daño a esas mejoras que usted hizo, digamos el piso, es posible que el costo se divida entre ambas pólizas. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que les voy a dar, la unidad se construyó originalmente con alfombrado, entonces originalmente tenía alfombra la unidad. Usted lo cambió por piso de madera porque preferió hacer una mejora y tener piso de madera. La póliza máster pagará el costo de reemplazar el piso con alfombrado, lo que originalmente estaba. Y la póliza de propietario de unidad pagará la diferencia por los pisos de madera. Entonces se dividirán el costo. Sin embargo, es importante recordar que solo se pagará el monto límite de la póliza de un reclamo cubierto. Entonces es muy importante saber los límites de su cobertura porque la aseguradora nada más pagará hasta los límites de su cobertura. ¿Y cómo presentar un reclamo ante la póliza máster? Si el propietario de unidad sufre daños en su unidad a causa de un peligro cubierto, puede presentar un reclamo bajo la póliza máster si es algo sobre estructura. La ley de condominios de Maryland estipula que cada propietario de unidad cuenta con seguro bajo la póliza máster y puede realizar un reclamo por una pérdida cubierta bajo esa póliza. A pesar de que la empresa administrativa del condominio pueda actuar como intermediario de cualquier reclamo que se realice bajo la póliza máster, no se puede negar a presentar un reclamo de un propietario de unidad ante la aseguradora de la póliza máster. Entonces, usted tiene el derecho de presentar un reclamo antes la póliza máster. Y gastos de deducible de la póliza máster. Si existe una pérdida cubierta que se origina en su unidad, su asociación puede hacerlo responsable de hasta 10 mil dólares del monto del deducible de la póliza máster. Entonces, es muy importante saber nuevamente cuál es el deducible que usted sería responsable si presenta un reclamo bajo la póliza máster. También puede consultar con su aseguradora de su póliza de propietario de unidad para confirmar si su póliza ofrece cobertura de este gasto. Así, tal vez usted no pagaría de su bolsillo, pero puede preguntarle a su póliza de propietario de unidad si ellos brindan este tipo de cobertura para encargarse del gasto deducible de la póliza máster. Y un resumen sobre toda la información que di. Como propietario de condominio, existen dos pólizas diferentes para cubrir pérdidas. Entonces, tendrían dos tipos de cobertura si llegan a ser propietario o ya son propietarios de condominios. La póliza máster es la de la asociación de condominios y ofrece cobertura de los elementos comunes y el edificio, incluida la estructura interior de su unidad y todos los elementos de cuando se construyó por primera vez de la unidad. Y también la póliza de propietario de unidad que brinda la cobertura a sus cosas personales y cualquiera adiciones y alteraciones o los gastos adicionales de sustento con los pagos médicos y ofrece cobertura de responsabilidad. Y como propietario de una unidad, cuenta con seguro bajo la póliza máster y puede presentar un reclamo bajo dicha póliza. Usted nuevamente tiene el derecho de presentar un reclamo bajo la póliza máster. Se le puede cobrar, es importante saber que se le podría cobrar hasta los diez mil dólares si la pérdida se origina en su unidad. Pero nuevamente puede consultar con su aseguradora de propietario de unidad para ver si ellos ofrecen esa cobertura para ayudar a pagar en ese tipo de deducible. Y eso concluye la presentación del día de hoy. En la pantalla pueden ver nuestros contactos. Está el número telefónico de nuestra comisionada de seguros de Maryland. Nuestro número de teléfono y sitio web es el que aparece en pantalla donde dice Administración de Seguros de Maryland, el 1-800-492-6116. Nuestro sitio web es www.insurance.maryland.gov. Pueden visitar nuestro sitio web. Tenemos una página en español donde tenemos más información sobre el seguro de condominio y otros tipos de seguros. Y aquí hay otros contactos adicionales sobre la asociación de propietarios de vivienda en Maryland y otros si desean escribirlos. Y aquí está más información sobre el sitio web de la Biblioteca Estatal de las Leyes de Maryland. Ofrecen más información sobre la ley de condominios. Y bueno, eso concluye mi presentación. No sé si hay preguntas. Podrían escribir las preguntas en el chat si tienen una y yo con mucho gusto puedo responderlas. Solamente dar las gracias. Muchísimas gracias, señora Marta. Por la información, porque yo hace dos años compramos en un condominio y yo no sabía nada de esas polizas. Seguramente que mi esposo sí. Sí. Pero gracias a la persona que compartió esto que yo pudo enterarme y voy a revisar cómo están esas polizas porque no sé nada de. Sé que hay una poliza, pero no sé cuál es. Sí, señor. Hay. Recuerde, si tiene un condominio, hay dos tipos de poliza que usted debe de tener. Bueno, soy una poliza Master y debe hablar con su asociación de condominios para saber la información y su propia aseguradora para la póliza de unidad que cubre sus cosas personales, su ropa, sus muebles, entonces es muy importante revisarlas, pero gracias por acompañarnos el día de hoy. gracias por la información de nada bueno gracias Josué y gracias a todos por atender, muy buenas tardes si muchas gracias nuevamente Guadalupe por toda la información, creo que todos aquí hemos aprendido algo nuevo, que hay dos tipos de póliza, ya es la máster o la de unidad entonces te agradecemos mucho por eso Guadalupe y quiero agradecerles a todos los que asistieron al evento del día de hoy para ayudarnos a evaluar la calidad del contenido del evento de hoy sería útil si pudiera por favor hacer clic en el enlace del chat que acaba de poner nuestra otra compañera de trabajo también Joyce y si ustedes le dan clic ahí pueden completar una breve encuesta, es pequeña esta grabación estará en nuestra página web en los próximos días usted también puede enterarse de nuestros próximos eventos en nuestro sitio web, síguenos en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales y por último dejar de saber también que en el mes de abril tenemos más eventos virtuales sobre propietarios de viviendas, seguro contra inundación, auto y crédito y pues que tengan un feliz día a todos muchísimas gracias por atender esta presentación gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video